No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir, parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó al instante mismo, que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. En los brazos de tu amada, te olvidaste tú de mí. Mas ahora que recuerdas, a mis brazos vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia a la soledad. Y si alguna vez regresas, por aquella que te amó, sabes no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Mi soledad siempre pertenecido a ti, mi soledad siempre pertenecido a ti. Mi soledad siempre pertenecido a ti. Me solo por tan bonito por estar mucho, esa misma round. Si a mi yo hubiera una gran tristeza,… Y si a mi yo hubiera una gran tristeza, yo hubiera una gran tristeza. Como llaméis, burlajarse la humanidad. Y si a mi yo hubiera un per усillamento, dem Chicasca.